Desde Azoa de Compostela, tierra de grandes batallas, en el sur central de la República Dominicana, usted sintoniza Canal de la Salud 305, transmitiendo por internet. Damas y caballeros, aquí se inicia Noticias TV3, por su canal de la Naturaleza. Saludos amigos de todos los países, yo sigo siendo el naturalista internacional dominicano, Don Héctor Durán, hoy siento que tengo a Cristo en mi corazón y eso me hace feliz. Aquí se inicia el médico de la tarde y la tarde del médico. Bien, damas y caballeros, en el día de hoy le diremos el por qué hay que comer carne de pavo. Lo primero es muy nutricional, contiene una gran cantidad de agua, alrededor del 75% de su composición es de agua. También tiene proteínas de alto valor biológico, aminoácidos esenciales para nuestro organismo. Minerales como el magnesio, zinc, potasio, fósforo y selenio. Vitaminas destacan las del grupo B, niacina, vitamina B6, vitamina B12, ácido fólico, pocas calorías, muy poco contenido de grasa y colesterol. Disminuye el riesgo de muerte en los cánceres de pulmón, próstata o mamario. Previene el envejecimiento celular, contribuye a mantener la salud de los huesos, músculos y cabello. Promueve la cicatrización de heridas. ¡Gracias! 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 Usted sintoniza el médico de la tarde y la tarde del médico. Presentamos tratamiento 100% natural. Para la aitrisis, aitrosis reumatoide es una enfermedad degenerativa por lo general de la tercera edad. Es un problema crónico que además de afeitar las articulaciones de los dedos, muñecas, rodillas, pies, hombro, cuello, espalda, cadera y otro tejido del cuerpo, se caracteriza por dolor e hinchazón, deformidad, rigidez, mejora los síntomas y dolores articulares, otro producto de su canal de la salud por un dolor menos y una vida mucho más sana. Usted sintoniza el médico de la tarde y la tarde del médico. Damas y caballeros, con infinito placer nos hemos complacido al presentarle el médico de la tarde y la tarde del médico. Lleve a Cristo en su corazón. Eso lo hará feliz. Será pues, hasta entonces, feliz tarde para todos. Dios nos bendiga siempre. Usted sintoniza el médico de la tarde y la tarde del médico. Damas y caballeros, conservemos la naturaleza, la flora, la fauna y las aves silvestres, porque desde ahí, extraemos esa medicina 100% natural, para que cada día exista un dolor menos y una vida más. Para más información, llámenos al teléfono 809-680-0838, WhatsApp 829-986-0838. Somos su canal de la salud 305. Desde Azua de Compostela, tierra de grandes batallas, en el sur central de la República Dominicana, usted sintoniza Canal de la Salud 305, transmitiendo por internet.